¡Suscríbete al canal! 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 aquí sabe una horda pues las hordas que es como que me tienen manía, a mi como que cuando hay una horda cerca, es como soy como un imán yo para sordas, sabe se vienen todos a donde estoy yo aquí vale, estaremos ya casi al límite diría yo, ¿no? a ver, tenemos algo para leer uno esto que me van a dar, trece pavos pues scrapeamos, 42 también lo vamos a scrapear, este lo vamos a leer, mira hay alguien hay alguien en la puerta, haciendo ruido, haciendo follón vale ¿esto qué es? ah, la telaraña ¿para qué servirá? me la llevo porque mientras tenga espacio me la voy a llevar, pero no sé para qué servirá vale por cierto, había una escalera que nos mandaba hacia arriba, aquí a ver qué hay aquí si es que hay algo, vamos nada, ¿verdad? o sea, esto está simplemente para dar por culo, ¿no? para meterte acá arriba para meterte zombies y que te vengan a atacar por la espalda, ¿no? vale hay que tener cuidado que están golpeando y se van a meter en cualquier momento y hay que... vale, ahí están ahí están, mirad aunque sigo escuchando pasitos, ¿eh? sigo escuchando pasitos o sea que tiene que haber alguno todavía dando vueltas por ahí pero bueno nosotros no nos vamos a preocupar, gente nosotros vamos a intentar determinar de lutear lo que queda aquí si tenemos espacio y si no, pues nada pues si no, pues nada no me voy a preocupar, ¿eh? lo que entra, entra y lo que no, pues así se queda ah, está allá afuera, míralo vale, que siga allá afuera golpeando en cuanto vemos que se meta nosotros nos vamos vale agüita que necesitamos más agüita esto que es vale, aceite cafecito, supongo y ya bueno, pues se acabó no, pero espera no voy a dar toda la vuelta tiene que haber alguna salida más cerca, ¿no? no creo que tenga que dar toda la vuelta por el túnel ese a ver ¿dónde hay salida, tío? hola no hay ninguna salida ¿en serio? pues nada la hacemos, ¿eh? la hacemos vamos y de paso le metemos al palurdo este venga yo te ayudo, tío venga métete soy idiota yo venga venga vamos nos fuimos ¿dónde está mi bici? ahora a todo para allá vale mirá el camino que hemos recorrido, ¿eh? este sitio es vale el camino que hemos recorrido increíble la vuelta que hemos pegado vale pues entregamos la misión y pillamos una para allá para mañana porque ya hoy ya no nos da tiempo a hacer más, ¿eh? así que pillamos para mañana nos vamos a casa vamos a hacer a ver bueno, guardar todo el loot que tenemos mucho loot que guardar ahora hacemos un recuento de lo que hemos pillado porque la verdad que no he mirado muy bien y y vamos a ver organizar un poquito también el tema de la casa a ver qué es lo que hacemos porque tenemos que organizarnos, ¿eh? tenemos que ver qué vamos a hacer con el tema de la casa si nos quedamos donde estamos hay que reforzarla si nos vamos a ir a otra dando una vuelta del copón, ¿verdad? uff está salvado con el GT estoy dando una vuelta del copón creo que es por aquí vale si se da una vuelta del copón si nos quedamos aquí tenemos que reforzarla y si vamos a otra pues hay que ir a buscar o si vamos a hacer otra base hay que empezar a montar algo, ¿eh? porque ahí ya como que no, ¿eh? ¿qué pasa, tío? vale, a ver ¿qué me ofreces? acero, pala de hierro nosotros cuál tenemos pala de hierro por nivel 5 vaya mierda que me estás dando, tío bueno, acero ¿qué vamos a hacer? vamos a llevar acero y la bomba de la munición porque, a ver es lo que me sirve esto, vale ya está ah, y hemos terminado, gente y hemos terminado y a ver ¿qué nos ofreces, tío? trampa de dardos armadura de cuero conjunto de modificación a distancia ¿what? ¿cómo de modificación a distancia? ¿será para algún al azar? ¿será para algún de estos? le vamos a llevarlo y supongo que las fichas son 7500 pavos las gafas a mi no me gustan no las uso no las uso nunca jamás las usé ni las voy a usar no me gustan trampa de dardos ahora mismo no me interesa o sea estoy entre la armadura de cuero lo que pasa es que no sé si me conviene llevarme una armadura de cuero ahora creo que la podemos hacer nosotros así que vamos a hacer vamos a llevarnos el dinerito de momento vamos a llevarnos esto ya veremos de todas maneras creo que la armadura ya la podríamos hacer ¿no? venga a ver te voy a vender algo o no te voy a vender nada a ver ¿qué tenemos para darle al tío este? ¿tenemos algo? esto para ti vale eso de noche ya y mira aún no nos quedamos gente vale ya está no tengo más nada no tengo absolutamente más nada para venderle al tío este vale pues ¿cuándo cambias día? día 11 ¿cuándo cambias día? ¿cuándo cambias día tío? vale ¿qué tenés? a ver de munición de 9 a ver si antes que cambie que supuestamente cambiará mañana ya ¿no? estamos día 10 creo a ver si tiene algo que me interese vale creo que nada modificación mira la hacen tío es raro que no hayamos encontrado todavía ninguna mira pero bueno esta me la voy a llevar esta me la voy a llevar espera 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 no no de nada ¿qué dice? espera que necesito hacer espacio porque ahora mismo estoy petado bueno esto lo vamos a abrir a ver que nos ha tocado mira mira por 8 mira lo que nos ha dado vale una mira y este nada más arriba no me ha dado no me ha soltado nada ¿no? a ver si tenía algún espacio libre por algún lado y me ha soltado vale no este era para modifica el gatillo para que suele disparar en forma totalmente automática vale y el otro modifica el gatillo para que dispare vale lo mismo pero será para diferentes tipos de armas bueno ahora tenemos otra mira una mira por 8 que esta se la vamos a poner a esta ya veremos donde ponemos la otra bueno la cadena de polímeros ya tiene puesta una al nuestro pero bueno da igual a ver aquí dijimos que ya lo hemos visto ¿no? hemos estado mirando a ver si tenía sí hemos mirado a ver si tenía libros militares sobre todo y no tenía ¿verdad? no venga vámonos a casa gente vámonos que ya llevamos todo el día afuera haciendo misión haciendo cosas la verdad que se ha dado de puta madre ha sido un día bastante productivo hemos acabado las misiones del nivel 3 ah digo ya me parece a mí eh bueno encendamos luces ahora que tenemos y bueno y hemos hecho una de las misiones la verdad que hemos sacado muchísimo material que eso ha estado muy bien muy bien así que nada un día productivísimo el de hoy así que nada voy a liarme primero que nada a guardarlo todo gente porque ahora mismo ya me dirás tú ¿no? vale esto y esto aquí no eh tenemos un montón de cosas para guardar gente así que nada voy a guardarlo todo y continuamos vale gente más o menos está todo ya nos faltan algunas cosas de la bici pero bueno antes de continuar vamos a hacer esto vamos a ponerle aquí la mira por 8 y ya tendríamos mira 91 mete ahora esto eh 91 pues vale tenemos ya un buen pepinón aquí con con esto a ver si esto le podemos modificar vale le podemos poner esta nada más no pero esta prefiero guardarla para otra cosa eh a ver eh por ejemplo para la metralleta a ver ah pero ya no tiene más espacio esta vale esta a ver si tiene espacio tampoco tiene espacio vale vale no está bien se lo podemos poner al revólver entonces a ver 43 si mira podemos poner esto le podemos poner esto es semi-automático pues nada y se nos va a 51 vale bueno y este dijimos que nada no vale a ver espera a ver herramientas esto esto no sé lo que es eh tendríamos que mirarlo vale esto hay que ponerlo allí que más tenemos vale esto esto hay que llevarlo esto es un material lo que pasa es que ya tengo más sitio en la caja de materiales eh así que de momento vamos a seguir guardando materiales por aquí eh este hay que ponerlo allí vale esto también lo vamos a poner por aquí eh a ver vamos a ponerlo vamos a ponerlo de este lado aquí mira al lado del cuadrito de este del gato vale aquí podemos poner entonces dijimos el yunque vale ah mira tenemos hierro y clavos por aquí vale y aquí que tenemos tenemos algo vale aquí tenemos vale 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 aquí nada pero aquí tenemos vale estas cosas entonces la podemos espera entonces todo lo que sea para fundir lo vamos a llevar allá esto no sé esto ya está fundido esto también esto supongo que sea para fundir también es que no tengo ni idea esto es para material esto es para fundir vale piedra y ya no si bueno la arena es para también sirve para fundir pero bueno vamos a soltarlo aquí estas cosas venga así tenemos todo juntito no sé el martillo este para que sirve vale y estas cosas las tengo que soltar aquí atontado vale tanto esto como esto vale y los mods a ver vamos a hacer una cosa porque tengo aquí yo donde están donde están hola están aquí vale están aquí vale todo lo que sea mods vamos a quitarlo de aquí a ver esto es mod y estos son partes ¿verdad? vale entonces todo lo que sea mod a ver ¿dónde lo podemos poner? lo podríamos poner aquí todo lo que sea mod así diferenciamos una cosa de otra no, esto no esto no modifica nada más que mi estómago vale y lo modifica va peor si me lo como así me parece vale a ver entonces vamos a ver son las 1 y media podemos ver un poco del tema misiones vale esto por aquí que he soltado yo vale esto de momento vamos a dejarlo aquí en herramientas y esto esto dijimos que mete 70 para también generar la resistencia esto vamos a llevarlo para bueno para hacer algo vale huevo y carne blanca herano para hacer esto huevo con tocino a ver ¿cuántos podemos? bueno madera 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 que me la he soltado aquí vale a ver vamos a poner un par y huevos con tocino a ver ¿cuántos me hace? dos venga y nos vamos a quedar acá mirándolos los 33 segundos no tenemos otra alternativa así que nada esperamos a que salgan gente vale los tenemos venga apagamos y nos lo llevamos vale o sea que en teoría ahora tendremos que tener más ¿no? o sea a ver ¿dónde es que yo la...? tengo dos pero tenía que tener cuatro ¿no? a ver a ver a ver a ver ¿dónde quedaron los otros dos que tenía? si no me los he comido ¿eh? seguro que no me los he comido ¿eh? vale esto y esto si por aquí ¿de dónde lo he soltado? he soltado el coso con tocino en algún lado y vaya a saber dónde vaya uno a saber dónde he soltado los huevos con tocino vale gente no los encuentro por ningún lado no sé qué he hecho la verdad no tengo ni idea qué habré hecho no tengo ni idea qué habré hecho obviamente sé que no me los comí sé que no me los comí porque sé que no me los comí ah en la bici a lo mejor vale a ver pues aquí me quedaron cosas ¿no? vale sí pero no sí me quedaron cosas pero no aquí no estaba pues no sé qué habré hecho ¿eh? a ver qué tenemos por aquí vale partes mods ¿dónde estábamos guardando? aquí ¿no? los mods sí vale tendría que mirar si alguno de estos me entra en otro sitio no lo sé ¿qué más tenemos? vale esto es de coche tela creo que ya no me entran más tela ah pues sí ah pues sí esto y vale y esto por aquí por aquí por aquí vale pues no sé qué he hecho con los otros dos huevos con tocino que tenía no tengo ni idea sé que no me los he comido pero bueno me han desaparecido por toda la cara no tengo ni idea seguramente estará en alguna caja y no lo he visto también es muy probable que los haya metido en alguna caja y no me acuerdo en cuál y no lo haya visto pero tío yo seguro que no me los comí bueno pues nada gente no pasa nada ya está da igual venga bueno vamos a hacer a ver misiones vamos a mirar un poco el tema a ver cómo nos quedamos con el de comida mata mata vamos de 6 de 30 tenemos que matar un montón de animales vale botas de cuero y esto creo que esto todavía no lo teníamos vamos a mirar y viste vale los fragmentos de soldado tenemos 4 nos falta 1 clases survival vale 8 nos faltan 2 vale nos faltan 2 fabricar minimoto vale que nos faltaba nos faltaba hierro para la minimoto a ver el chasis por ejemplo el chasis era ciento y pico de chasis de minimoto eran 180 a ver tenemos 40 por aquí pero tenemos aquí algo de hierro y y aquí tenemos algo de de esto y aquí tenemos algo más de hierro vale a ver cuántos lingotes de hierro y por eso siempre hay que llevar la madera encima simplemente por ese pequeño detalle que está siempre con madera encima venga a ver vamos a poner un par y vamos a ver cuántos podemos hacer ahora mismo 19 nada más vale pues nada hacemos los 19 poco a poco nos faltan un huevo todavía es que chupa mucho mucho hierro se lleva los lingotes o sea imagínense cuando hagamos los de acero vale o sea que esto todavía nos falta para esto no podemos hacer nada todavía así que nada si continuamos la minimoto aquí fábrica scrap iron a ver vamos a ver cuero y scrap a ver si se puede hacer algo ya a ver de cuero vale este ya los podemos hacer esto los podemos hacer entonces necesitamos hierro claro necesitamos mucho hierro también vale nada gente no dejémoslo entonces vamos tenemos que buscar una mina de hierro y ponernos a hacer cositas venga vamos a buscar una misión ahora que que ha amanecido y vamos a hacer la primera misión de nivel 4 ya tío a ver si ciervo pero a ver venga hermano se está viendo tanta tontería es que no es por la comida es porque necesito matar ya vieron 30 animales o sea hay que tenerlas en las misiones un poquito más activas en la cabeza para que sepamos en todo momento que es lo que necesitamos hacer porque si no así no avanzamos venga eh ¿dónde está Cerdete? eh a ver tíos eh se descargan las armas eh estoy convencido ya que las armas se descargan eh vale a ver tío necesito un trabajito a ver infestación uff Doughton Apartments uff no me gusta como suena eso pero venga allí vamos qué sé yo hachazo tío hachazo limpio te voy a te voy a te voy a mandar al Valhalla mira adiós vale a ver ¿dónde está? esto para allá vale vamos a hacer pero es una cosa que tengo quiero hacer hace rato y no lo hago por 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 vago porque nada más que pararme dos segundos y quitar esto que me vuelve loco este árbol gente me pone enfermo así que nada chau árbol no hay más árbol y huevete a ver nada por cierto he soltado lo que son la la los virotes de de piedra y solamente estamos llevando los de hierro porque tenemos unos cuantos y creo que podemos hacer más porque tengo en casa puntas de flecha que son para hacer virotes así que podríamos hacer más también pero ya las haremos de momento vamos a empezar nuestra primera misión de nivel 4 me acojona pero bueno acojona pero hacia allá vamos vale mira justo enfrente del otro el que hicimos el anterior vale vale vacío venga vamos a activarlo y venga para adentro primero leemos esto vale vamos a hacer lo mismo gente vamos a intentar de hacerlo lo más sigiloso posible todo me devuelve la munición tío gracias por ahí no hay nada ¿no? aquí no hay nadie seguro ¿no? pues sí míralo mierda vale 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 hola vale 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 espere que voy por otro grado nos encontramos juntos en otro nos encontramos aquí mira a medio camino aquí 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 mira ¿sabes qué? con esto no me voy a complicar gente de todas maneras uno menos mierda pero a ver ¿de dónde salió? ah han roto acá quijos de puta tío y yo que idiota también pero quijos de puta ¿y ya está? me voy a decir nada gente me voy a callar la boca porque no tengo nada para decir la verdad si todo es culpa mía que voy a mi bola voy mirando lo que no hay que ver yo no le puedo echar la culpa al juego ¿no? de mis tuyoteses básicamente vale lo que sí vamos a hacer esto sí me 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 es algo que será eso ¿no? eso sí que es problema mío y sería problema mío muy grave si no lo soluciono ¿de qué es curarme? que es otro de los grandes problemas que tengo yo por eso muero más tanto porque me olvido de curarme y hay veces que me quejo que me matan muy rápido es que en realidad es que voy con la salud muchas veces por los suelos y claro es lo que pasa cuando vas con la salud por los suelos vale a ver tenía yo esto ¿sabes lo que vamos a hacer gente? vamos a poner sé que esto no va a frenar a nadie pero al menos no me van a ver y si quieren entrar van a hacer ruido lo mínimo ruido van a hacer así que nos enteraremos que alguien viene vale vamos a hacer una cosa aquí vale eso está bloqueado o sea que el siguiente camino es por aquí continúa por aquí ¿verdad? ¿o no? vale esto me mandó la luz me mandaba para aquí dentro ¿no? que yo no estoy mal y entonces vale es por ahí arriba posiblemente pero a ver ¿cómo hago yo para subirme ahí arriba? ¿cómo hago yo? a ver tiene que haber alguna vale es por arriba ¿no? seguramente entonces continúa esto porque ahí yo no veo nada ¿eh? vale lo que estaba golpeando fuera es de no es de la misión o sea que posiblemente algún palurdo de estos se nos cuele y nos la lee así que vale ¿y alguien más? ¿estabas con alguien? no ¿alguien aquí? no a ver si me suelta alguna llave inglesa o algo tío de verdad yo ya doy por descartado de que en los baños se haya llave inglesa es como lo había antiguamente porque no me ha salido ni una mirá 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 con toda la cabecita y que me ha puesto a huevo si tú sigues gritando de esa manera ¿sabes? escucho pasos no sé de dónde vienen los pasos yo creo yo creo que voy a ir a por lo que hay dando vueltas porque no quiero que me sorprendan gente a mí ya me ha detectado alguien vale 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 pues nada dale gracias venga alguien más mientras tanto aprovechamos vale 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 el que el que está dando golpe no es de la misión lo he dicho voy a ir a por él gente porque me pone muy nervioso el saber que hay aquí por ahí dando vueltas y no sé dónde está y tengo miedo de que me venga por la espalda en algún momento o algo y me la ley el asqueroso ¿Qué es lo que va a hacer? Porque estos se comportan así Se manejan de esta manera Vale, sí, eso sí, sin alejarme demasiado Vale, chau Sin alejarme demasiado que perdemos la misión Vale, pues el tío este ya está eliminado Venga, continuamos Subimos y continuamos con la misión Subimos y continuamos